Música Eres tan bonita, mal impuradora, no sé ni qué escribir Condoladora y calculadora, dejé mis sueños morir Tras de mí, tras de ti Eres tan bonita, mal impuradora, no sé ni qué escribir No me utilizaste, me acordaste, no sé ni cómo sobrevivir Por ir tras de ti Eres tan bonita, mal impuradora, no sé ni qué escribir Eres tan bonita, mal impuradora, no sé ni qué escribir Cereando por tu amor, me di cuenta que no vale la pena destrozar mi corazón Por ti Eres tan bonita, mal impuradora, no sé ni qué escribir Yres tan bonita, mal impuradora, no sé ni qué escribir Yres tan bonita, mal impuradora, no sé ni qué escribir Perdonando por tu amor, me dan que no vale la pena destrozar mi corazón Perdonándome, conformándome, justificándome, amargándome. Olvidándome, conformándome, amargándome, amargándome, amargándome. Todo mi dolor, llega hacia aquí, peleando por tu amor. Me dijo que no vale la pena destrozarme el corazón, por ti. Muchísimas gracias, eso fue un paro.